Música Pues antes de empezar el video quisiera aclararles que no cuento con mucho presupuesto por eso es el motivo que mis videos no tienen mucha calidad espero y puedan comprender no cuento con cámara, solo cuento con este celular que ya está así de llamo servir y pues ya una vez aclarado esto en este otro video vamos a usar de nuevo a mi amigo el soplete quedó todo lleno de pintura después del anterior video pero pues aún funciona en este video le vamos a dar calor a esta Coca-Cola normal de botella y también a esta de lata vamos a ver que pasa y si no has visto mis anteriores videos te invito a que te des una vuelta por mi canal a ver si te gusta, si te gustan suscríbete si no pues igual no pasa nada vamos con el video bueno amigos pues antes de este voy a tener que ponerle otro poco de teflón a esto porque la pistola se le fogaba de nuevo así que hay que prepararlo de nuevo ok pues ya quedó por favor ahora vamos a darle calorcito a las cocas recuerden no intentar esto en casa por favor porque es muy muy peligroso ven de que le abro voy a ponerle un poco de teflón a las cocasas por el resto de sal Gracias. 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 Guau. Se dieron cuenta que ese rato a la hora de prender el soplete me quemé el dedo. Miren este, bueno, esta porquería no enfoca pero me quemé el dedo. Me quemé, me quemé el cabrón. Como les repito, no lo intenten en casa, es muy peligroso. Que me quemé, me quemé el dedo. Quien me quemé, me quemé el dedo. No me empeñé el dedo. Como les repito, no me cagó. Guardar la vela. Lo que me quemé. Lo que condené. Se voló. Lo que condené. Lo que condené. Gracias por ver el video. 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 Y ahora que tú que eres medio baboso, de seguro terminas sin algún miembro. Hasta aquí el video de hoy. Suscríbete y dale like.